¿Qué hacías para divertirte? ¿Eras de la música? ¿Te gustaba el fútbol? ¿Eras entrero? No, me gustaba... Yo, o sea, imagínate que desde niño le fui a Cruz Azul, entonces aprendí a sufrir, güey, ¿no? ¿Los tiburones? Sí, pero los tiburones eran un dolor en el corazón cada 15 días, o sea, y aparte con el miedo de que no se fuera a caer el pinche estadio. Porque, te lo juro, la gente empezaba... El pirata fuente. El pirata fuente. De hecho, ya lo derrumbaron. Ya lo derrumbaron, sí. mintiéndole a la gente que van a poner uno nuevo, pero yo creo que ahí van a poner un parque. Sí, ya se pegó. Un parque de retiro. Pero hay mucha afición al fútbol en Veracruz. No, y sobre todo la gente... La gente nos conformábamos con muy poquito, porque en cuanto algún jugador brillaba... Aquí en Nuevo León no tienen ni idea de eso porque los dos equipos son muy fuertes y contratan y gastan mucho dinero a sus jugadores, pero en Veracruz, el primero que destacaba lo vendían a otro equipo. Entonces, sí era muy doloroso para la afición y aún así, cada 15 días estábamos ahí. ¿Sabes cuántos campeonatos tiene Veracruz? Dos. Dos. Pero fue antes de 1950. Ah, no. O sea... Cuando Luis Pirata fuente era el centro delantero de Veracruz, que se fue a jugar a Europa. Fue el primer mexicano que jugó en Europa. Claro. Ya fue un poco después de los campeonatos estos. Ah, ok. Pero jugaron Didi y Babá, que ellos sí fueron seleccionados de la selección en Brasil junto con Pelé. Ellos sí llegaron a jugar ahí. Pero, bueno, ha habido incluso jugadores muy importantes como Jorge Comas, que fue más o menos de los últimos. Cuauhtémoc Blanco llevó al Cruz Azul también a los primeros lugares cuando estuvo ahí en el puerto. Pero, bueno, yo creo que... ¿A Veracruz? ¿Sí le sabes? Sí. No, 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 sí. Y me apasiona mucho. Me apasiona mucho el fútbol. Yo juraba que iba a ser futbolista y cuando empiezo a cantar y a mezclarlo con el fútbol, me lastimo la rodilla y eso fue como el mensaje de... La historia de todos los que... Ya sé, ya sé. ¿De qué posición jugabas? Empecé de centro de la ciudad y después medio de contención y terminé defensa central. Pero quedé campeón nacional infantil a los 12, 13 años. Entonces jurábamos todos que nos íbamos a dedicar al fútbol. ¿Y sigues jugando? No, ya no. Porque de vez en cuando a uno le gusta ir a tirar patadas. No, no, no. Me gusta nada más ir a mentar, Madres, pero realmente no. Ya el fútbol ya se volvió un deporte de extremo, ¿no? ¿Sabes? Yo soy de Tampico y siempre que voy a Tampico trato de organizar un partidito en la playa porque sí me gusta seguir tirando patadas. Oye, ¿y tus compas todavía juegan fútbol? ¿Y esa? ¿En andador? Tú sí, güey. Tú sí, pero tus compas no. En la onda musical empieza esa cosquillo. Me comentan también que estuviste acercado de... Bueno, que estuviste corista con Pedro Fernández. ¿Cómo te acercas a un gran artista como Pedro Fernández? ¿Cómo lo viviste? Yo tenía... Bueno, tengo un tío que era corista de Yuri. Entonces yo lo molestaba todo el tiempo de que, oye, méteme con Yuri, méteme con Yuri. Yo me sabía todo el repertorio de Yuri. Pero mi tío obviamente me decía que no, que ya no había espacio. Y él me consigue una audición para él entrar a la banda con Pedro Fernández. Y ahí es donde lo conozco. Voy a la Ciudad de México, trabajamos con él. Y el tipo era sumamente profesional. Era muy joven. Apenas acababa de nacer su primera hija en esa época. Entonces, fue como aprender cómo tenías que comportarte a la hora de ya ser el líder del proyecto. Entonces, ahí es donde yo me tomo y me pongo un plazo de 10 años. Dije, voy a tratar 10 años de estar en la Ciudad de México buscando mi sueño. Y a los 5 años logré la firma con BMG Ariola. Y ya de eso hace 27 años. Oye, y de repente te dicen, tienes disco de oro en Ecuador. O sea, en Ecuador. O sea, nunca te imaginas, ¿no?, que puedas trascender tanto. No, nunca te imaginas que una canción puede tocar a la gente hasta que de repente vas a ese lugar y representa algo, ¿no? Pero, pero, mira, 27 años desde que saqué mi primer disco donde cantea La sombra de los ángeles, Princesa, Aliento con aliento, que fueron las canciones más famosas. Han pasado tantos años que yo dejé, yo me volví artista independiente, que ya no tengo compañía de disquera y gracias a Dios seguimos haciendo esto con mucha pasión, con mucha, trato de ser lo más profesional posible para que la gente que me sigue desde hace veintitantos años se sienta orgullosa y no defraudada por mí, Entonces, cada vez que hago un trabajo, que compongo una canción, que me presento, pues trato de darle siempre a la gente lo mejor. Y lo que pasó en Ecuador fue una locura. O sea, de repente fui como que el artista más importante masculino en ese año, ¿no? Entonces, un mexicano hasta allá. Y bueno, qué mejor premio que mi esposa es ecuatoriana. ¿Allá la conociste? Allá la conocí. O sea, ya me tenía yo que chingar algo de gano. Claro, sí. ¿Con qué competías en esos tiempos cuando tú estás pegando allá? ¿Qué era lo que estaba escuchando Cristian? No sé. Sí, Cristian siempre ha sonado Luis Miguel, obviamente, pero competíamos contra Mercurio, Magneto. Boy Band. Claro, o sea, era lo más fuerte que sonaba por allá. Y de repente cantantes argentinos, también estaba Gianmarco, Gianmarco que también había grabado con BMG Ariola. Los artistas de Sony pues tenían obviamente espacio desde México hasta Argentina, ¿no? Era cuando más fuerte en la basura de estéreo también, ¿no? También, en la época de los noventas fue una maravilla porque cada uno tenía su color, su identidad. No veías tanto parecido como de repente ahora puede haber. y es donde me doy cuenta que ya estoy viejo cuando empiezo a pensar que lo de antes era mejor. Pero creo que en los noventas sí teníamos todos un color, una identidad y es lo que la gente ahora vive con esta melancolía de los noventas. de los noventas.